Saliendo del pretorio, marcha una procesión, con rumbo al calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole esta, no puede caminar, no, no puede dar un paso, y cae por el camino, recibe un latigazo, sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, ellos ten compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano, que sienta compasión, que acepte esta sangre, que derramando estoy, por su salvación, no, no puede dar un paso, y cae por el camino, recibe un latigazo, sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no, no puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, perdónale sus faltas, no mires su actuación, ellos ten compasión, ellos ten compasión, perdónale Señor. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.